Tres conocidas de la película Capitana Marvel del 2019 que debes de saber. Número 3. Sabes que el guardia de seguridad con que habla la Capitana Marvel al comienzo de la película realmente es el director de seguridad de Marvel Studios. Llamado Barry Curtis que siempre se le ve en las fotos detrás de cámaras de todas las películas de Marvel. Número 2. Sabes que el doble de acción de la anciana durante la pelea de los trenes se llama Heidi Moneymaker. Mientras que la doble de acción de Brie Larson se llama Rini Moneymaker. En pocas palabras son dos hermanas peleando entre sí en esta gran escena. Y número 1. Sabes que la camiseta de Night Eats Nails que lleva Carol Dammers realmente es una camiseta pirata. Que realmente nadie se había dado cuenta. Y el único que se dio cuenta de esto fue Rob Sheridan que era el exdirector de arte de la banda. Y esto es porque de acuerdo a lo que él menciona el diseño original debe ser el rectángulo exactamente del mismo ancho que la tipografía de N y N. En pocas palabras la playera era pirata. Aunque parezca increíble. Así que la banda le regaló algunas playeras para que tuviera las oficiales.